En Tuxtepec se han filmado algunas cuantas películas, y en ellas podemos ver los cambios que ha tenido la región. Entre las películas que se han grabado en la región están Tierra Brava, donde se aprecian los paisajes de Tuxtepec. Esta película fue la primera a filmarse, ya que se grabó en 1938. La Choca, se grabó en 1974 en Arroyo Frijol. El Valle de los Miserables, se grabó en 1975 en Tuxtepec. Viaje Fantástico en Globo, se grabó en 1975 y fue filmada en Chiltepec. El Hechicero, se grabó en 1977 y fue filmada en San Mateo Yetla. El Simio Blanco, también se grabó en 1977 y fue filmada en Vega del Sol. El Hechizo del Pantano, se grabó en 1978 en Vega del Sol. La Trenza, se grabó en 1984 en Tuxtepec. Los Voluntarios, se grabó en 1985 en Chiltepec.